Vistácora del Capitán Pasamos Comodoro 3,14 Recién, recién, recién Velocidad crucero 80 km por hora Un día espectacular El carro va flama y atrás No se mueve nada, es todo bien atado Son las 7 de la mañana 7 menos 2 minutos Del viernes 13 de octubre Faltarán unos 20 y pico de kilómetros para llegar a Bragao Tráfico, diría que hay un tráfico medio Pero la ruta está bastante tranquila Así que Les dije que iba a ser un vivo Pero me olvidé de poner crédito Les voy a ir haciendo Algunos videitos así Y cuando llego a casa los subo Así que en un ratito cuando estemos allá Armando, nos vemos Yo dije 7, 7 y media estoy embragado Son 7 y cuarto Supongo que debe ser ahí donde está ese camión Porque el muchacho es camionero Este barrio Parece un barrio lindo, tranquilo Bajamos en el maxiconsumo Entre el maxiconsumo Y la Y la rotonda Mano izquierda Viniendo de 9 de julio Yendo para la capital Así que Sí, sí, es ahí Onde está este muchacho Así que va a haber que ponerse a laburar Muchachos A descargar No me voy a agarrar la pala Medio día El último caño Y llegamos a los 30 metros Y ahí nomás empezamos a lavar el pozo Para tirar la bomba Espectáculo 2, 3, 17, 45, 24, 20 Sumergibles, bombeadores Centrífuga Arreglos en general Vendemos material también 2, 3, 17, 45, 24, 20 En mi perfil Tienen mi número Tienen enlace directo A cualquier video mío No sé si se me estará escuchando bien Por el ruido de los motores Bastante fuerte Pero ya estamos terminando La perforación Falta armar la bomba Y tirarla abajo nomás Bueno, ahora sí Última etapa Limpiando Lavando el pozo No hay más caño Muchachos contentos ya Yo lo veo contento Yo lo veo contento Con agua ahí Ah, sí Espectacular, es recomendable Dale agua, dale agua Vamos a terminar Vamos a terminar de armar la tapa Y nos vamos Así muchachos, victoriosos Para casa Pozo terminado Bomba Con agua limpia Cobre Y de vueltita para casa Supuestamente hay fiesta de caballo Acá embragado Algo así que no sé si mañana No vuelvo con mi señora A invitarla a comer acá Un choripano Así que Sigo viaje Son las 3 de la tarde Salí a las 6 de casa Llegué 7 y cuarto acá Arranqué las 8, 8 y 10 A las 12 Había terminado de poner el último caño Empecé a lavar Lo dejé una hora lavando Desarmamos máquina Todo Otra horita más Y una horita Que tiramos la bomba Y la dejé sacando agua Hasta que salió agua limpia Cargué Mientras las herramientas Ahora sí Saliendo para casita Despacito De vuelta A 40 Llego Porque vengo con el chango este Enganchado atrás Me cobraba un 400 el peaje Y vengo sin gasol Y no voy a echar hasta que llegue a casa Ah, tuve que pasar por un negocio Y comprarme una birra, loco No se puede disfrutar así la vida Qué lindo que es estar vivo, loco Qué lindo que es vivir, eh Qué lindo que es vivir Qué lindo que es tener trabajo Bueno, bicho Me duele hasta el último huesito del cuerpo Pero qué lindo que es tener laburo, loco La birra fresquita Cada hora llego a casa Descargo la herramienta Me pego un bañazo Viernes a la tarde Temprano Voy a salir un rato Con los niños al parque Qué lindo Qué lindo que es estar vivo, loco Viernes a la tarde Viernes a la tarde Viernes a la tarde Viernes a la tarde